¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un vídeo que llevo queriendo hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, casi desde que empecé a crear contenido aquí en YouTube, y es el vídeo acerca de los tramposos de Magic. Desgraciadamente creo que todos, si habéis ido alguna vez a jugar algún torneo físico o torneo presencial, os habéis encontrado con alguna persona de este estilo, persona que intenta, a veces simplemente es intentar hacerte todo el lío para que te equivoques, para confundirte, llevar el límite, las reglas... Ese tipo de persona desagradable en las mesas de juego, pero que siempre están bordeando la legalidad dentro de lo que es Magic. Pero hoy no vengo a hablar de ese tipo de gente, vengo a hablar de esas que también se habéis cruzado en muchos torneos, desgraciadamente, e incluso en tienda, jugando incluso pachangas con amigos para pasar el rato, te encuentras gente que vive la trampa como parte de su día a día, ¿no? Como algo cotidiano y algo que hacen a menudo y con mucha naturalidad, sobre todo mucha, mucha naturalidad. Muy, muy fríos y muy calculadores, ¿no? Con esto de las trampas. Desgraciadamente, como digo, ha habido demasiados casos a lo largo de la historia de Magic, y hoy os vengo a hablar de tres de los casos más famosos de la historia, o tres de los... Bueno, quizás, si este vídeo gusta, quizás haga más en el futuro, porque estos son solamente tres casos relativamente recientes, realmente, y podríamos ir muy hacia atrás en el tiempo y, bueno, de hecho, podríamos hacer incluso un repaso a todos los grandes baneos o prohibiciones de jugadores que ha habido a lo largo de la historia, que han recibido sanciones de seis meses, un año, dos años incluso, jugadores de todos los niveles, incluso ganadores de ProTours, ganadores del más alto nivel, y, bueno, podríamos hacer un vídeo extensísimo sobre ese tema. Lo más llamativo de los que os traigo hoy en particular es que están grabados en vídeo. Los jugadores sabían que estaban siendo grabados, que estaban delante de cámara, y que era muy fácil cazarlos. Y, además, son jugadores muy, muy conocidos por hacer trampas de forma habitual en muchas situaciones. De hecho, han sido sancionados en varias ocasiones, varios de ellos. El primero que os traigo, de hecho, ya está baneado de por vida, ha sido expulsado de Magic para siempre, porque creo que había sido sancionado, no sé si tres o cuatro veces. A la cuarta vez dijeron, ya se acabó. Pero trampas gordísimas, quiero decir, ¿no? Incluso las hacen delante de cámara porque son tan fríos, tan calculadores, lo tienen tan sistematizado, tan automatizado, que lo hacen de cualquier manera, ¿no? Bueno, vamos a ver este vídeo, que es en un Star, bueno, Open Series, ¿no? De, bueno, un torneo de estos de Star City Games. Star City Games es la tienda más grande de Magic, de, bueno, de cartas en general de Estados Unidos, por no decir del mundo. Es muy importante y tiene unos torneos que efectúa, bueno, que efectuaba porque ahora mismo ya, desgraciadamente, no se pueden hacer este tipo de torneos. Volverán, esperemos, tarde o temprano. Y de los que más dinero mueven, ¿vale? O sea, son prácticamente torneos, pues, a nivel de lo más grande, de casi de un GP, podríamos decir algo así, ¿no? Bueno, aquí a la izquierda tenemos a Alex Bertoncini, uno de los más grandes tramposos de la era reciente de Magic, de los últimos años. Baneado una vez, dos veces, tres veces, sancionado y al final expulsado de por vida del juego. Está jugando, creo que es Modern lo que están jugando y ha jugado ya, están en el tercer turno, si no me equivoco, y jugó ya una exploración en el segundo turno que le permite jugar una tierra adicional. Pues bueno, el jugador lo que realiza es una segunda exploración en este tercer turno, con lo cual puede jugar otra tierra adicional y veis, pues, tercer turno tiene cinco tierras. Para disimular, para despistar, dice, esta gente lo tiene todo súper calculado, o sea, saben cómo se hacen las trampas y lo tienen que hacer muy bien y muy rápido para que nadie se dé cuenta. Así que después de la exploración juega la quinta tierra en el tercer turno, hasta ahí, es correcto. Hace un preorden, que bueno, es un preorden, es un manipulador de biblioteca, ¿vale? Roba una carta y tal, ¿no? Vale, entonces, mete ese preorden en medio antes de hacer la trampa que viene a continuación para despistar, para disimular, para que la atención del juego ya no se vaya a las tierras, sino que se vaya a lo que está haciendo con el robo, ¿no? Con tal. Vale, como podéis ver, bueno, pues son dos cartas del top, las deja aquí en este lado, aquí no ninguna trampa, gorda, tranquilos. Las dos cartas son... es adivinar dos, básicamente, el preorden. En fin, va a devolver las dos cartas a la parte de abajo de la biblioteca. Lo primero destacable aquí es que... no se ha llegado a ver porque lo hace muy rápido, a ver si, dad un segundo, lo repitimos otra vez. Veis las dos cartas, las devuelve sin problemas, pero lo que quiero que veáis es que él... nadie... o sea, cuando tú devuelves dos cartas al mazo, levantas el mazo y metes las cartas debajo, sin mirar, ¿no? Él coge el mazo, lo mira y coloca las cartas, si os fijáis. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de información para hacer trampas puede ser útil. Y además, en este formato, en Modern, hay Fetchlands, hay tierras que buscan tierras. Entonces es muy constante, muy típico el barajar, el saber... saber lo que tienes en la parte de abajo o en la parte de arriba del mazo es una información importante. Por eso él coge el mazo, lo mira y coloca de vuelta las dos cartas que ha hecho adivinar, las ha puesto abajo, ¿no? Ahí está, se ve clarísimamente, o sea, ha mirado clarísimamente las cartas que había debajo porque sabe. Las dos que ha puesto él las sabe. Y las... seguramente la que había debajo y la otra que había detrás también porque, claro, mueves un poquito el mazo cuando lo coges, seguramente sepa las cuatro cartas de la parte de abajo del mazo. ¿Y eso para qué le puede servir? Le puedo hacer la 13-14 de mil maneras. En otra ocasión vuelvo a coger así el mazo y al dejarlo con las dos manos, en la mano de abajo puede llevarse la carta que necesita. ¿Sabéis? La gente que es muy buena con las manos, de hecho esta gente practica ese tipo de cosas, te la puede liar. Total, que ya ha despistado la atención, roba cartas de la exploración, ahí no hay ningún problema. Y aquí pregunta a su rival, ¿es juego tierra de turno? Y... bueno, no le llega a preguntar. Es que creo que la forma de hacer trampas es... tú no preguntas. Entonces, juego tierra adicional del turno. Total, ¿ves? El otro dice, sí, 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 no hay problema, juega tierra porque no habías jugado o lo que sea, le ha engañado, le he echado el Jedi Mind Trick. Total, tercer turno y aquí tenemos a Alex Bertochini. Justo, es que lo hace tan rápido que así no te das cuenta, ¿no? Mirad la que me decía poner la sexta tierra. Es que ni se ve ahí. Pim, te toca. Te he hecho la truca. Esto es el vídeo. Por cierto, Nikachu MTG hace vídeos muy buenos sobre esto, lo recomiendo. Está en inglés, eso es lo malo, ¿vale? Por eso creo que merece la pena que lo haga yo por aquí, ¿no? Bueno, pues eso es... esa es la primera trampa, ¿no? De hecho yo creo que hay... pone una sexta tierra y lo sabe perfectamente. No es como... ¡Ay, me he despistado! No son jugadores casuales estos jugadores. No son jugadores que han pasado por aquí un día y van a echarse unas partiditas en un torneo. No, no, no. Esta gente sabe al milímetro lo que está haciendo y sabe cómo engañar y a quién engañar y a quién no. También cuidado, ¿no? Pero fijaos que incluso dentro de las cámaras da igual seis tierras. De hecho hay una discusión justo a continuación. Está en inglés, ¿vale? Pero quien estaba grabando en esta situación, quien estaba grabando, un espectador estaría grabando, le dice oye, oye, tienes seis tierras en el tercer turno y él automáticamente... No, es que he hecho dos explorar. Dos exploraciones. ¿Explorar o exploración? ¿Cómo se llama la carta? Está en Magic Arena, de hecho, ¿no? La carta. Bueno, el caso es que... No, se llaman explorar porque exploración es otra carta. El caso es que... El caso es que dicen, no, no, sí, es que he hecho ahí tal. O sea, le pillan. Le pillan, pero él ya tenía la excusa preparada eso aquí, quiero decir. Vale, en otro torneo, en otra ocasión, este formato creo... ¿O este es el mismo de antes? No, este es el de antes, claro. Vale, este está explicando un poco la jugada. Vale, este es otro torneo distinto. Esto es Legacy. Vale, en Legacy la cuestión es que él estaba jugando Kira, ¿vale? Kira es una carta bastante típica en Modern, incluso se ha jugado en Legacy. Bueno, el caso es que Kira hace que todas las criaturas que tú controles, la primera vez que son objetivo de un hechizo o habilidad cada turno, esa habilidad de hechizo se contrarrestan, ¿vale? La primera vez cada turno. Entonces, ahora lo que vamos a ver, voy a entrar un poquito hacia adelante. Bueno, el otro jugador, Bertoncini, tiene Kira, ¿no? Y el jugador de enfrente tiene un Jace cuya segunda habilidad, no, tercera habilidad, perdón, es menos uno, devolver una criatura a la mano del jugador y luego tiene un pergamino maldito, un curse de scroll, vamos, un cursed scroll. Bueno, son cartas muy famosas y tal. Se sigue jugando el pergamino maldito en Legacy, no lo sabía. Bueno, el caso es que esta carta es histórica, por eso se decía, bueno, tan histórica como el Jace, ¿no? El pergamino maldito, resumiendo, hace dos daños a un objetivo, ¿vale? Entonces la idea del rival es, bueno, pues te hago Jace a Kira, se contrarresta la habilidad de Jace y luego con el pergamino maldito le hago dos daños y la Kira muere porque aguanta dos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, veis, justo aquí lo está haciendo el jugador Vidianto Uyaya, jugador oriental creo, le dice, mira, con Jace te hago objetivo a Kira, ¿vale? La ley bien tal, se contrarresta la habilidad, no ocurre nada. Y entonces luego en el pergamino, bueno, aquí lo que juega entre medias es irrelevante, es un confiscar pensamientos creo, perdóname por la calidad de imágenes que es la que hay, se ve así de mal, le ve la mano al rival, toma nota y tal, ¿vale? Y después de completar el confiscar pensamientos con el que le está viendo la mano al rival, dice, vale, y ahora pergamino maldito, le hago dos daños a Kira y Kira se muere, ¿vale? Pero la primera habilidad, la primera habilidad de ese turno que ha hecho objetivo a Kira, era la de Jace que se ha contrarrestado y luego la segunda del pergamino maldito le hace los dos daños y se muere. Entiendo que el Vidianto Uyaya este será un buen jugador, pues está en la ronda 7, Alex Bertoncini ganaba torneos, lógicamente, porque si tú haces trampa en todas y cada una de tus jugadas y partidas, al final ganas más partidas de las que pierdes, lógicamente, si no me da gracia, ¿no? Total, que bueno, pues nada, Alex Bertoncini que está aquí a la derecha, vuelve a jugar, siguiente turno, pues tenía otra Kira en mano y ya vuelve a jugar, vuelve a jugar Kira, total, le da turno al Vidianto Uyaya este, ¿no? Y ¿qué hace el Vidianto? Dice, bueno, pues hago con Jace, le hago objetivo a Kira para que te la subas a la mano y no sé cómo es posible que delante de jueces, espectadores, las cámaras, comentaristas, o sea, le hace objetivo con Jace a Kira, ¿vale? para que se la suba a la mano, esa habilidad, como es la primera del turno, se iba a contrarrestar y no sé cómo lo hace Alex Bertoncini para engañar a todo el mundo y que nadie se dé cuenta, le hace objetivo, ahora lo vais a ver, la cara de, esos son los ojos del mal, venga, hazlo rápido, por favor, que dentro son unas partidas físicas, juega tierra de turno, tal, veis, hace la habilidad del Jace, de hecho se le muere el propio Jace al hacerla, y se la sube a la mano, se la sube a la mano, cuando él sabe perfectamente, él sabe perfectamente que al hacer objetivo la primera habilidad Kira contraría esta dicha habilidad y que a continuación iba a hacer el otro, el pergamino maldito y se la mataba, le mataba a Kira, pues Bertoncini que es un pájaro, así como el que no quiere la cosa, dice, vale, me la subo a la mano, perfecto, como si fuese una habilidad voluntaria y nadie se da cuenta, pero son jugadores de alto nivel, se supone, y aunque no seas jugador de alto nivel, si estás jugando un torneo de Legacy, con ese tipo de cartas, si tienes una cámara enfocándote, es que la partida es importante y que tú no eres tan malo, ¿sabes? O sea, es bastante, bastante increíble esta jugada por parte de Alex Bertoncini, y que nadie se dé cuenta, ¿no? No sé si algo más al final, ah, sí, 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 esto también es bastante, bastante interesante, otra más, ¿vale?, de Bertoncini, aquí es de un torneo, una imagen en la cual Bertoncini lanza un Brainstorm, Brainstorm, por cierto, que la estuvo en Magic Arena y la prohibieron, estaba en histórico y la prohibieron esa carta, bueno, el caso es que el Brainstorm te permite robar tres cartas y luego devolver dos al mazo, pues aquí está, claro, a ver, cuando tú sabes que está jugando Bertoncini en cámara, ¿qué ocurre?, que todo el mundo está mirando a ver qué trampas hace, ¿vale?, por eso le han cazado, pero muchas, 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 aquí solamente tenéis una pequeña muestra de algunas de ellas, entonces, en esta imagen se dice que roba cuatro cartas, lo cual no me sorprende en absoluto, o cinco, yo que sé, en lugar de tres, que es el Brainstorm, dicen que roba cuatro, y aquí lo vais a ver a cámara lenta, lo malo es que la calidad de la imagen, pero, ahí parece, al principio parece que son tres cartas, lo vais a ver ahora, ¿eh?, se ve mal, se ve mal, son, parecen tres, ¿verdad?, ahí si lo pauso, parece que son tres, en cambio, según van moviéndolas y se va cambiando el ángulo, ahí, ahí parece que son cuatro o cinco, si me apuras, ¿no?, por cómo, incluso ahí, parece que, parece que hay cinco, seguro que tiene todas las fundas destrozadas para saber qué carta estás robando, porque cuando tú conoces tu mazo y conoces tus fundas, cada doblez de las fundas las conoces, eso es así, ¿eh?, en Magic, y sabes qué cartas robas, a veces sabes qué cartas estás robando, ¿no?, no lo digo porque yo lo haga, ¿vale?, pero es que me ha ocurrido, a todos os ha ocurrido alguna vez tener una funda en mal estado en un mazo y decir, uff, esta funda se nota, como un billón juez, eso os ha pasado a todos, bueno, por los tramposos profesionales tienen las fundas marcadas todas, de hecho, hace muy poquito a Yuya Watanabe le pillaron con eso, Yuya Watanabe es uno de los jugadores más históricos de Magic hace un par de años, le pillaron durante, fue un Pro Tour, si no recuerdo mal, es que, ya digo, como esto, esto da para muchísimo, muchísimos vídeos de, de, de jugadores sancionados e incluso baneados de por vida, jugadores muy famosos, ganadores de Pro Tour, ganadores de campeonatos del mundo, podría hacer una serie de 50 vídeos hablando de este tipo de cosas, lo que pasa es que no todas las cosas están grabadas en vídeo, esto de grabar en vídeo es relativamente reciente y ya veis, estas imágenes ni siquiera son muy antiguas y tienen una calidad muy mala, es que la calidad buena de 720p, 1080p en YouTube es relativamente reciente, no tiene más de 4 o 5 años, realmente, si lo pensáis, hace 6 o 7 años en YouTube la calidad era mucho más baja, no se veía también como se ve ahora y muchas de las trampas no se perciban y sobre todo, no existía la costumbre de grabar todos los torneos, todas las partidas o lo que sea y los móviles tampoco eran tan buenos a la hora de grabar, o sea, es una cosa relativamente reciente, no tenemos cosas de los 90 grabadas ni casi de los 2000, yo diría que es del 2010 en adelante prácticamente y casi ni así, ¿no? Bueno, pues como podéis ver ahí, ¿cuántas cartas? Yo es que ahí veo 5 o 6 cartas por lo menos, es que es increíble, es increíble, yo veo 5 o 6 cartas, es que cuando se empiezan a durar parece que hay 6 cartas por lo menos, o medio mazo, yo que sé cuántas, esto está, la gente te hace estas cosas constantemente, esto sí que es súper constante, dice, es muy complicado de ver, pero da muy mal rollo. Vamos a ver a otra persona, tenemos este individuo, Stephen Speck, que creo que fue jugando, lo vamos a leer ahora, porque esto es texto, ¿vale? Aquí tenemos la imagen del jugador, no hay imagen de la trampa en sí, pero sí que tenemos imagen del, es del 2015, fijaos, en 2015 ya no había casi grabaciones, ¿no? De este tipo de cosas. Durante un protour, durante el protour de Dragonsoft Arkir, Stephen Speck fue descalificado del protour de Dragonsoft Arkir, dicen, por manipulación de los materiales de juego, traducido al español de forma literal, ¿no? Vale, un oponente se dio cuenta de que Speck sospechosamente estaba manejando su mazo durante la partida y llamó a un juez. Y después de la investigación fue descubierto que Speck había presentado un mazo de sólo 53 cartas, y ojo porque me parece glorioso, esto no lo había visto nunca. Él lo que hacía era, se preparaba las 7 cartas perfectas de mano inicial, aparte, las llevaría en el bolsillo o las llevaría debajo de la manga o lo que sea, y el mazo era 53 cartas, te barajaba el mazo de 53 cartas y sería muy buen cartomago, muy bueno tal, te colocaba el mazo y cuando parecía que las sacaría de dónde, sacaba las 7 cartas, ya preparadas me parece, o sea, para el rival no había trampa en un principio porque te presentan el mazo, lo barajas, cortas el mazo, barajas otra vez, lo que sea, y luego el jugador se sacaba las 7 cartas ya de hop, hop, no sé cómo lo hacía para que nadie le viese, no te sabe cómo, entonces claro, eso dicen, y tenía una mano inicial aparte, más o menos, resumido sería eso lo que pone, como resultado, Speck fue descalificado de dicho torneo, la verdad es que esta me parece espectacular, no la conocía sinceramente, no sé si hay algo más de información, después, 6 meses después de la investigación de sanción, 36 meses, ah no, es que este es otro jugador, Felipe Valdivia fueron 6 meses, bueno, Stephen Speck, 36 meses de sanción después de la investigación por esta trampa. Y vamos a ir ahora a un ibérico, tenemos a Marcio Carballo, también un jugador con una fama bastante chunga de trampas, y esta es una en particular que se le pidió durante un Pro Tour, bueno, durante el primer Mythic Championship, el Mythic Championship número 1, es decir, el primer torneo fuera, bueno, el primer torneo después de la era Pro Tour, simplemente fue una denominación, una redenominación, fue un cambio de nombre, ¿no? ¿Os acordáis cuando hicieron el Mythic Championship, el primero, bueno, a raíz de Magic Arena diríamos, porque no se disputó en Magic Arena, pero sí fue el primer Mythic Championship después de la nueva era de Pro Tour, ¿no? Bueno, el caso es que en cámaras, ¿sabes? Que tienes cámaras grabándote, que esto se retransmite en directo en Twitch, en YouTube, que hay cientos de espect... bueno, cientos, hay decenas de miles de personas viéndote en directo, cientos de personas allí presencialmente, y estás jugando ni más ni menos que contra Yoshihiko Ikawa, y en la mesa de al lado, que no lo vemos, esta parte de aquí de la derecha es la otra partida, de la mesa de al lado, Ray Duke contra Bonde, que no sé ahora mismo quién es, porque no estoy nada puesto en el competido, a Ray Duke se lo conozco, a Marcio Carvalho también, a Yoshihiko Ikawa también, pero a Bonde, a lo mejor sí me suena, pero nada, ya no estoy muy puesto. Bueno, el caso es que están jugando, creo que era el estándar de Ravnica, ¿no? Me imagino, de Cremios de Ravnica. Y bueno, pues Marcio Carvalho tiene en mesa, tiene un Dauntless Bodyguard, ya no me acuerdo cómo se llaman estas cartas, que lo puedes sacrificar para dar indestructible a una criatura, ¿vale? Me va a bajar un poquito el volumen, que tampoco nos interesa mucho porque está en inglés, ¿no? Vale, entonces, el rival juega Cry of the Carnarium, ¿os acordáis del Cry of the Carnarium? Esta carta lo que hacía era menos dos, menos dos a todas las criaturas, y todas las criaturas quedan exiliadas, ¿vale? No van al cementerio, sino que se exilian, y todas las criaturas que después vayan al cementerio también se exilan. Básicamente, cuando se hacía Cry of the Carnarium, hubiese pasado lo que hubiese pasado previamente en el turno, y pasase lo que pasase después en ese mismo turno, todas las criaturas iban a quedar exiliadas, pero fijaos lo que acaba de hacer Marcio, lo vamos a volver a repetir. Marcio coge su Dauntless Bodyguard y dice, lo sacrifico en respuesta para que no me lo exilies y se vaya al cementerio, y se quede en el cementerio. Eso no funciona así, porque como vamos a ver ahora en pantalla, el Cry of the Carnarium decía, exilia todas las criaturas en todos los cementerios que fueran puestas, bueno, desde el campo de batalla este turno antes, y además después también dice, bueno, si una criatura fuera a ser puesta en un cementerio este turno, también la exilias, ¿vale? O sea, exilias todas las criaturas que van al cementerio antes y después desde el campo de batalla, se exilian constantemente, ¿no? Y esto porque era relevante, y dices, bueno, que más da que se exilie o que vaya al cementerio, pues porque era... estoy pasando hacia adelante, estoy pasando, ¿vale? Porque el siguiente turno tenía una Hany, una Hany que reanimaba a criaturas del cementerio, al hacer el menos tres creo que era, no, menos dos, hace el menos dos de la Hany y recupera el bicho que tenía que estar exiliado. Y diréis, buah, pero ahí no hay malicia, no se ha dado cuenta, ha sido un pequeño error por su parte, no se ha dado cuenta, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que estáis en un Pro Tour? Sois jugadores top, es la ronda 14, estáis en cámara, estáis a punto de entrar al top 8. Es decir, sois los mejores jugadores del mundo, son jugadores que tienen un nivel tan alto que son... que tienen en cuenta todos los pequeños detalles que a nosotros se nos pasan por alto durante una partida, ya lo saben. Y esto es una tontería porque además esta jugada era muy típica. ¿Os acordáis de este estándar? Hace dos años de esto, dos años y medio. Era un estándar muy típico, una jugada muy típica, Cry of the Carnarion se jugaba muchísimo y el Downless Bodyguard se jugaba muchísimo. Y lo sabíamos perfectamente porque es una jugada que se daba constantemente. Los mazos mono blancos agresivos contra los mazos expert de control, azul, blanco, negro. Y era una jugada súper habitual y súper típica. O sea, Marcio sabía perfectamente lo que estaba haciendo y quería reanimar su Downless Bodyguard al siguiente turno porque es mejor tenerlo en mesa que no. Y fijaos la poca vergüenza que hay que tener para hacer esto delante de un jugador que es un pro y que te debería pillar. No te pilla porque le echas tanto morro, lo haces con tanta naturalidad y tanto Jedi Mind Trick que no se dan cuenta. Delante de cientos de cámaras, docenas de jueces que hay ahí delante en las mesas finales de los Pro Tour y sobre todo decenas de miles de espectadores y para la posteridad siempre quedó. No sé si fue... A ver, Marcio Carballo creo que ha sido chapado, creo que fue sancionado, pero no sé si fue sancionado por esto o por alguna otra cosa, pero también es un jugador bastante turbio y con muy mala fama en ese sentido. Bueno, pues ya digo, si os ha gustado este vídeo, ponedlo en los comentarios y intentaré indagar un poquito más en el pasado. Como hay muchas historias, muchas, muchas historias de este estilo, pero que tú las has oído, las has leído, en los reports de Wizards of the Coast también lo han publicado, el qué pasó, la investigación de los jueces está publicada en texto, pero la mayoría de las ocasiones no hay vídeos sobre ello, entonces es más complicado. A ver, hay cientos de vídeos de trampas, pero son los de jugadores menos importantes o no son trampas tan claras o lo que sea realmente, pero por poder podría estar horas y horas hablando de cientos de situaciones que se conocen, de rumores, de reports, bueno, de jueces de Wizards of the Coast, sanciones, la verdad que hay un montón de cosas. Y bueno, pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!